entonces yo le voy a poner más o menos unos tres puñados o cuatro puñados de esto ven que hay una espuma se ha puesto blanco esto ya está bastante fermentado como para poder meterlo como esto tiene guano si yo solamente le pongo la tapa cuando tire se me va a tapar los agujeritos hola amigos como están en el vídeo de hoy quería contarles cómo preparar un té de guano o un té de compost que nos sirve para mejorar nuestra tierra para darle nutrientes y al mismo tiempo aumentar la cantidad de microorganismos benéficos que nos van a ayudar en el suelo estos microorganismos lo que van a producir es que podamos absorber mayores nutrientes porque algunos de estos microorganismos desdoblan modifican el cómo están los minerales y en la tierra y de esta forma hacen que la planta los pueda absorber y aparte hay otros microorganismos que también protegen a la planta como por ejemplo las micorrisas o las tricodermas que nos hacen una capa protectora y evitan que algunos hongos o bacterias que quieren podrirnos o matarnos la planta puedan llegar a entrar a ella ya que hay una protección para hacer el té de guano lo primero que necesitamos es guano que pueden ser de varias clases los más comunes y más fáciles de conseguir son de de vaca de caballo y de gallina también se puede llegar a conseguir de de conejo de cabra que son bastante más difíciles y hay otro que sólo se consigue en en algunos viveros o browning que eso es el de murciélago si lo que tiene el de murciélago de bueno es que aparte trae bastante potasio con respecto a los otros y eso nos ayuda con el tema de frutos tomate zucchini pimiento si le agregamos ese té de murciélago es mucho más probable que nos dé mayor cantidad de potasio y nos aumenten los frutos los otros nos dan también cantidades de nitrógeno cantidades de calcio cantidades de fósforo que el de murciélago también nos da y nos dan todos una cantidad importante de microorganismos benéficos pero si nosotros los guanos los conseguimos de un amigo que tiene una gallina o de un amigo que tiene un caballo o del campo donde fuimos tenemos que tener cuidado lo primero que tenemos que hacer es ese guano fermentarlo porque si nosotros con ese guano lo ponemos a hacer un té nos va a pasar que nos van a aumentar la cantidad de microorganismos patógenos y no nos va a ser bueno entonces para evitar eso lo que tenemos que hacer es el guano que nosotros consigamos lo ponemos en algún recipiente que tenga buen drenaje lo vamos regando y dando vuelta cada dos o tres días más o menos unos 15 20 días en ese tiempo vamos a darnos cuenta que el guano aumenta de temperatura y también va a alargar algo de olor si es posible dejarlo en un lugar que no les moleste porque si no lo van a odiar pero ese es esa temperatura que larga y ese olor es porque está fermentando al fermentar la temperatura que levanta produce que los microorganismos patógenos que puedan llegar a ver se mueran de esta forma nosotros evitamos en gran porcentaje que hayan microorganismos que nosotros le pongamos al al té que vayan a la tierra y nos afecten las plantas aparte de eso también nosotros le vamos a poner al té melaza o miel si nosotros ya tengo un videíto ahí de cómo se hace cómo se hace para qué sirve la melaza en este caso voy a ponerle melaza para aumentar la cantidad de microorganismos o sea que los microorganismos que estén ahí consuman la melaza y se duplique más rápido y aparte voy a ponerle ya que estamos micorriza que justamente es un microorganismo para mejorar todavía más lo que tengo y poder darle mejor fertilidad a la tierra bueno ahora voy a traer la cámara para acá así lo pongo más cerca y le muestro cómo lo hago bueno como recién les dije esto es agua desclorada yo la deje 24 horas afuera en este balde ahí afuera en el depósito para que se le salga el cloro después de eso ahora lo voy a poner primero que nada guano de gallina si yo este guano lo he comprado así que si ustedes ven no no viene todo todo pegado sino que es como está suelto porque esto ya está fermentado entonces yo le voy a poner más o menos unos tres puñados o cuatro puñados de esto son cuatro litros de agua así que más o menos un puñado y medio de guano de gallina por litro de agua si un puñado más o menos por litro de agua de guano de gallina si en este caso se le podría poner dos o tres puñados de guano de gallina yo le estoy poniendo uno solo porque al mismo tiempo yo le voy a poner compost entonces como yo le voy a poner un puñado de un puñado y medio de guano de gallina y un puñado y medio de compost voy a andar bien para lo que voy a hacer entonces aparte de el puñado de guano gallina que ya está fermentado como les comentaba voy a poner el compost que este compost ya lleva un año de hecho así que ya está súper preparado ya listo para poder utilizar también son más o menos un puñado y medio de compost esto lo voy a revolver y ahora voy a agarrar la melaza y cada dos litros le voy a poner una cucharada de melaza entonces como tengo cuatro litros son dos cucharadas de melaza voy a poner un poquito más se puede poner hasta una cucharada de melaza por litro pero a mí me parece que es mucho para lo que yo voy a usar ahora revuelvo con la cuchara para que se me vaya saliendo toda la melaza y aparte lo voy a agarrar y le voy a poner un poquito no mucho pero un poquito de micorrizo la verdad es que esto se le pone más o menos un unos tres gramos por litro que es una cucharada de té pero yo le voy a poner un poco menos primero que nada porque tengo el guano y el compost que produce que que tienen microorganismos y segundo porque no tengo mucha micorriza ahora así que ahí le pongo la micorriza le voy a poner una cucharadita por litro por los cuatro litros pero como como más o menos dicen las instrucciones se tendría que poner más o menos de estas vendrían a ser dos porque es una cucharita de té y más o menos una cucharita del té son dos o sea dos cucharitas de té son una cuchara de esta al ras entonces yo a esto lo voy a dejar así por 24 horas y mañana lo voy a utilizar para regar bueno ya ha pasado 24 horas de que pusimos esto a fermentar y ahora les voy a mostrar cómo es que está cómo se ve ven que hay una espuma se ha puesto blanco esto ya está bastante fermentado como para poder meterlo la cantidad de microorganismos que habían ayer con respecto a la que hay hoy el porcentaje es mucho mayor y ya las micorrizas y todos han adaptado al medio como para poder utilizarlo si solamente fuese micorriza o melaza yo podría ocupar la botella con una tapita y nada más pero como esto tiene guantes y guano como esto tiene guano si yo solamente le pongo la tapa cuando tire se me va a tapar los agujeritos con la tapa así que lo que voy a hacer es directamente llenar así como ven el guano me quedan las manos así que y esto ven toda la espuma que tiene eso es la fermentación que se ha dado esto es lo que voy a ir poniendo ahora mismo en el bancal bueno entonces ahora voy regando de a poquito con un poco de esto cada planta primero lo hago con los ajos y después lo hago con las habas en el caso de las habas lo pongo cerca del haba ya que hay mucha distancia entre planta y planta entonces voy poniéndole un poquito alrededor de cada planta yo calculo que más o menos con unos 100 mililitros que es más o menos la mitad de esta botellita por planta va a andar bien para ayudarlo con los microorganismos y los nutrientes en el caso de los ajos como están más juntos directamente no le planto no le pongo solo al ajo sino que con una sola botella puedo regar mayor cantidad de ajos mayor cantidad de plantas porque voy regando todo de un lado para el otro bueno como ven este es un fertilizante bastante fácil de hacer rápido y no lleva muchas cosas que no podamos conseguir así que les propongo que lo hagan y vean los resultados por sí mismos nos van a ayudar en mejorar la salud de la planta y al mismo tiempo en darle algunos nutrientes como el potasio que es bastante importante para lo que es fruto si el vídeo te ha gustado dame un like así me ayudas con el algoritmo de youtube para que más gente me pueda ver por acá te dejo el botoncito para que te puedas suscribir si es que aún no estás suscripto y si tocas la campanita te vas a enterar cada vez que subamos un nuevo vídeo mi nombre es Franco esto es Cultivando en Cemento nos vemos el próximo vídeo ¡Gracias!